Un saludo esta mañana a la médico gerentóloga, a Brenda Leticia Méndez. Vamos a platicar sobre los cuidados de los adultos mayores durante verano, pues para prevenir deshidrataciones, entre otras afectaciones. Muchos están en estado de abandono, muchos viven solos, no tienen la hidratación correspondiente o los cuidados. Ayer me reportaron un señor que estaba pues sin lo necesario en este verano, 45 grados, ni un abanico en su casa, muchas personas viven solas como les comparto. Y bueno, es importantísimo tener todas las medidas preventivas en relación a esta población vulnerable. Saludo a Brenda Leticia Méndez. Brenda, buenos días, ¿cómo está? Hola Karina, buenos días, un gusto saludarla. Igualmente, gracias por recibir la llamada. ¿Qué tan importante está esta semana? También tocábamos el tema pues desde la Prodeama, desde la Procuraduría del Adulto Mayor en muchos sentidos. Y el tema de la salud, de cuidar a nuestros abuelitos, a nuestros adultos mayores, pues es indispensable, Brenda. Así es, desgraciadamente esta temporada estamos viendo que las temperaturas están muy elevadas. Y ahorita en el hospital estamos viendo todos los días abuelitos con golpes de calor, con gastroenteritis por mal manejo de los alimentos. Porque como usted mencionaba anteriormente, no tienen las condiciones habitacionales necesarias para pasar estas altas temperaturas. Y es, ¿aumenta generalmente la consulta, Brenda? Aumenta mucho la consulta por la gastroenteritis, diarrea, náusea, vómito. Porque como el alimento a veces no lo manejan bien, dejamos el pollo cinco minutos afuera y ya se echó a perder. Hay más moscas que transmiten virus, bacterias, que nos enferman un poquito más. Entonces sí están llegando muchísimos más abuelitos, muchos más niños a la consulta. Sí. Y bueno, platicamos de todas estas temperaturas pues que son habituales para nosotros estos días. Temperaturas máximas de 40, 45 grados. La semana pasada rompíamos récords, ya lo decíamos. Y a veces pues tenemos, sí, ya estamos acostumbrados, pero esta población es vulnerable. Además de que hay enfermedades crónico-degenerativas que me imagino se complican aunado con todo este tema, las consecuencias del calor. Así es. Tenemos que estar muy al pendiente de los síntomas que nos da un golpe de calor. Que lo principal es que se empieza a poner la piel roja, caliente, se empiezan a marear. Hay que recordar también que el adulto mayor, el centro de la sed está inhibido. Entonces no están hidratándose de la manera más adecuada y son más susceptibles a un golpe de calor. Si no, hay gente que de plano no toma agua en todo el día, ¿verdad? Así es. Y es muy importante porque el cuerpo está hecho del 60, 70% de agua. Entonces necesitamos mantenernos hidratados, sobre todo con estos altos de temperatura. Hay otras cosas que podemos hacer para prevenir el hecho de que nos deshidratemos o que nos dé algún golpe de calor. Sobre todo en esta población vulnerable que es no salir en horas pico, que es de 12 o de 12 mediodía hasta las 3, 4 de la tarde. Entonces, usar ropa holgada, de colores claros, de preferencia. Si se tiene que salir por alguna necesidad primaria, usar algún sombrero que les cubra gran parte, o sea, la cabeza y el cuerpo. O usar alguna sombrilla con la cual se puedan proteger del sol y nuevamente estar muy al pendiente de los síntomas. Empiezan generalmente con un mareo, un dolor de cabeza, una sed impresionante. Y lo más ya peligroso es cuando empiezan ya muy confusos, a cambiar las palabras, a ver cosas que no hay. Sí, yo compartía la necesidad de que apoyemos. Muchos a lo mejor conocemos al vecino que vive solo, que casi no lo visita la familia, la pareja de adultos mayores que están ahí. Y si pudiéramos nosotros auxiliarles, yo decía en días pasados, pues si están en la parada del camión o si saben que su vecino va a ir por medicamento o al seguro. Apoyemos pues porque también muchos abuelitos salen por gusto, verdad, no hay que los del centro, por ejemplo, que van y se pasean sin importar si hace frío o hace calor. Hay muchas personas que habitualmente salen y hay ideas, pues ya aunque les dicen las personas o los familiares no salgas, no hagas esto, que no es más que cuidarlos, pues también a veces son reacios a aceptar estas medidas o recomendaciones. Y una de las cosas que se me viene a la mente, Brenda, es la no ingesta de medicamentos, el que no desayunas, el que no te tomas los medicamentos, pues agrava cualquier situación. Imagínate un mareo, no desayunados, sin medicamentos y luego con el calor, pues se agudiza esto. Así es, totalmente de acuerdo. A veces no los podemos frenar y está bien porque son adultos mayores independientes. Sí. Pero sí ofrecerles las medidas de prevención como son que se lleve su termito con agua fría, lo que mencionábamos de la ropa clara, holgada. Sombrero, gorra. Tratar de que no sean las horas pico, que se vayan un poquito más tarde o un poquito más temprano. Y si vemos a cualquier adulto mayor, pues a lo mejor traer botellitas de agua en el carro. Compartir. Y regalarles. Mencionaba algo muy importante, que es estar al pendiente del vecino. Es bien importante, si tenemos un adulto mayor de perdido, voy a darle una vuelta en las tardes. Sí, claro. Para asegurarnos que esté bien, sobre todo los que están en abandono, que ahorita desgraciadamente el índice está aumentando muchísimo del adulto mayor en abandono. Sí, y a lo mejor a nosotros se nos hace fácil, pues nos da sed y vamos y tomamos agua. Pero hay personas que no se pueden levantar de la cama o que se lastimaron o que no pueden caminar. Y bueno, ponerles el alcance, pues un botecito con agua, un vaso con agua. El tema de que a lo mejor no pueden salir por los medicamentos a instituciones médicas, a la farmacia. Siempre puedes ponernos al servicio también de las personas que pudieran ocupar o requerir alguna situación. Y sí, lamentablemente en días pasados, Brenda, en semanas atrás, nos llamaba mucho la atención cómo dábamos nota de adultos mayores que morían o que murieron solos en sus domicilios. Que no nos daban la autoridad, pues todavía el diagnóstico o bueno, el resultado de la causa de muerte. Pero llamaba la atención que sí varios adultos, el tema de los incendios también en casa, por descuidos, ahorita por las altas temperaturas también está el tema de los cortocircuitos, de muchas cosas. Y hay muchos adultos que están solos, pues, y no pueden estar al pendiente de todas estas cosas. Entonces queríamos hacer el exhorto y la invitación, pues, a la población a través de usted. Así es. Muy importante estar al pendiente porque hay muchos en abandono y no nos cuesta nada ir a tocarle al vecino, a ver si se le ofrece algo. Si lo vemos en el porche, preguntarle cómo está. Eso les cambia la vida totalmente a ellos. Como hay abuelitos tristes, ¿verdad?, por esta situación, por el abandono. Pero le hace uno, le cambia la vida a una persona cuando tiene un gesto de solidaridad, de empatía. Y probablemente le hace el día feliz, pues. Doctora, muchas gracias. ¿Algún teléfono para, para, y muchos dirán, y siempre explicamos qué hace un gerontólogo? Pues acá nos va a recordar usted y también el teléfono para que la gente pueda consultarle de manera privada. Así es. Un gerontólogo atiende específicamente el área médica, el área psicológica, el área social del adulto mayor como tal. Arriba de los 60 años, todos debemos de tener un gerontólogo, un geriatra de base para que nos lleve a lo que es un envejecimiento exitoso. Así es. Y me pueden contactar en el teléfono 662666117. 666117. Son muchos 6. Sí, 62666117. Ok, acá son 36117 al final. Muy bien, ya lo noté, cabrenda. Muchísimas gracias, que tenga bonito día. Igualmente, Karina. Saludos, gracias.